Madrid, 2 de agosto. Europa Press, el club atlético de Madrid ha anunciado este jueves que ha superado la cifra de 56.407 abonados de la temporada pasada, batiendo el récord en sus 115 años de historia. Afrontamos una temporada llena de retos y nuestra afición, consciente de ello, no quiere perderse la oportunidad de vivir en directo una campaña apasionante. Así lo prueba el hecho de que hoy se haya superado la cifra de abonados, 56.407, con la que concluyó la primera temporada en el Wanda Metropolitano, batiendo de nuevo nuestro récord histórico, apuntó el club mediante un comunicado en su página web. Después de concluir el periodo de renovación de abonos y las solicitudes de cambio de ubicación recibidas, en estos días se está atendiendo a los aficionados colchoneros registrados en la lista de espera para obtener un abono en la temporada que está a punto de comenzar. Debido al enorme porcentaje de renovación, y, para poder atender parcialmente a los solicitantes incluidos en la lista de espera, el club ha decidido destinar a abonos de temporada a algún sector que la pasada campaña estaba dedicado en exclusiva a la venta de entradas. En estos días se seguirá recibiendo a las personas interesadas en conseguir un abono inscritas en la lista de espera hasta agotar las localidades disponibles, ya que el club rojiblanco debe reservar un número de asientos para atender el canje de invitaciones de los socios no abonados, la demanda de peñas, la venta de entradas para la afición visitante y público en general, además de las localidades destinadas a cumplir las obligaciones comerciales en acuerdos de patrocinio.